Y hablando de Xochitl Galvez, hoy ha sido ascendido en el equipo de campaña de la candidata presidencial de la derecha, Maximiliano Cortázar. Maximiliano Cortázar, quien fue vocero de Felipe Calderón, no solamente durante el gobierno, sino durante la campaña de 2006 y responsable de la guerra sucia, pues pasó de ser el vocero de Xochitl Galvez a convertirse en el vicecoordinador de la campaña presidencial de Xochitl Galvez. De acuerdo con el equipo de la candidata presidencial del PRIAN, Maximiliano Cortázar Lara se hará cargo no solamente ya del área de comunicación, sino del manejo del discurso, del análisis de las encuestas, de la revisión de los spots de los tres partidos políticos que postulan a Xochitl Galvez y pues de la lógica diaria, de la dinámica diaria de la campaña presidencial de Xochitl Galvez, al frente inclusive del cuarto de guerra. Santiago Kril, el coordinador general de la campaña, pues sigue ostentando ese cargo y sin embargo, pues como ya es evidente, está digamos que venido a menos. Claro, tiene la relación con las cúpulas de los tres partidos que postulan a Xochitl Galvez, el PRI, el PAN y al PRD, pero Maximiliano Cortázar, quien se incorporó al equipo de Xochitl Galvez el 23 de noviembre, es ahora el todopoderoso y en los hechos diría yo, el coordinador de la campaña de Xochitl Galvez. Es un personaje que tiene una biografía no muy honrosa que digamos, es para empezar un personaje que ha estado vinculado siempre al Partido Acción Nacional, nunca terminó ni la secundaria y el personaje ya andaba junto con el cuñado de Felipe Calderón, Juan Ignacio Zavala, pues ahí en el PAN, cuando Felipe Calderón fue presidente del PAN de 1996 a 1999, ya andaba ahí Maximiliano Cortázar junto con Juan Ignacio Zavala, cuñado de Felipe Calderón. En la campaña de Vicente Fox también participó y luego fue funcionario en el gobierno de Vicente Fox. Cuando Felipe Calderón se incorpora al gobierno de Vicente Fox, después de haber sido los tres primeros años del sexenio diputado federal y coordinador de la bancada del PAN, Maximiliano Cortázar trabaja con él en la dirección general de Banobras, que fue el primer cargo en el gobierno de Fox que tuvo Calderón. Y luego en la Secretaría de Energía ya asume él la coordinación de comunicación social. Y en la campaña, en la pre-campaña, en la elección interna del PAN, pues era el responsable de comunicación social de Felipe Calderón, vencen a Santiago Krill y luego en la campaña presidencial del 2006 contra Andrés Manuel López Obrador y contra Roberto Madrazo, Maximiliano Cortázar era el responsable de comunicación y parte del cuarto de guerra de Calderón donde se diseñaron las estrategias de guerra sucia. En ese cuarto de guerra, además de Maximiliano Cortázar, estaban Javier Lozano Alarcón, un consultor español, Antonio Solá Reche, estaba Rafael Jiménez, que era el encargado de las encuestas, estaba también Alejandra Sota, y al gobierno, ya en el gobierno de Calderón, después del fraude electoral del 2006, Maximiliano Cortázar comenzó en el gobierno como el coordinador de comunicación social del gobierno de Calderón. Después lo sustituyó Alejandra Sota Mirafuentes. Entre los dos, para que usted no lo olvide y si no lo sabe se lo informo, gastaron alrededor de 40 mil millones de pesos solamente para darle a los medios de comunicación. 40 mil millones de pesos. Es decir, una tercera parte de lo que Ricardo Salinas Pliego debe en impuestos. Claro que es mucho dinero, pero de esa manera Felipe Calderón le pagó a muchos medios la cobertura favorable que hicieron de su campaña en el 2006. ¿Quiénes fueron los más beneficiados? Primer lugar, Televisa. En segundo lugar, Televisión Azteca de Ricardo Salinas Pliego. Tercer lugar, el Universal. Cuarto lugar, Radio Fórmula. No se ha modificado mucho eso con el paso del tiempo. Con Enrique Peña Nieto se gastó más de 60 mil millones de pesos solamente para darle a medios de comunicación. ¿Es mucho dinero? Bueno, es lo que debe. Ricardo Salinas Pliego en impuestos. Sí, es el equivalente al presupuesto de la UNAM para este año. Es el equivalente al presupuesto del Estado de Hidalgo para todo el año. Es un demonial de dinero. Es todo 60 mil millones de pesos que el gobierno de la República ha destinado a la reconstrucción de Acapulco. No solamente para dar apoyo para las viviendas, sino todos los paquetes que a 250 mil familias han entregado. Refrigerador, cama, colchón, ventilador, licuadora y utensilios de cocina. Visto de esa manera, ¿verdad que es muchísimo, muchísimo dinero? Pues es muchísimo dinero lo que debe Ricardo Salinas Pliego. Es muchísimo dinero lo que Enrique Peña Nieto dio a los medios de comunicación. 60 mil millones de pesos. Y es muy cercano a lo que Felipe Calderón, a través de Maximiliano Cortázar Lara, dio también a los medios de comunicación. Este es Maximiliano Cortázar, quien ahora asume en los hechos ya la coordinación de la campaña de Xochitl Galvez. Entonces, le informo a usted esto porque, sí, también es importante conocerlo. Durante mucho tiempo, eso también es importante decirlo. Muy poquititos medios excepcionales publicaban lo que los gobiernos, los gobiernos a nivel federal y en los estados, destinaban a los medios de comunicación y a los periodistas. Por eso, cuando se informa sobre lo que reciben medios y periodistas, pues claro que hay un escándalo y lo consideran un ataque. En Tabasco, en 1994, por ejemplo, y luego hasta el 2000, en el gobierno de Roberto Madrazo, documentamos, en aquel momento el corresponsal Armando Guzmán y su servidor, el despilfarro de dinero de Roberto Madrazo a medios y periodistas de Tabasco y de la Ciudad de México. Y vean dónde está hoy Roberto Madrazo. En fin, le doy esta información porque también es importante no perder de vista a la otra campaña, en este caso la campaña de Xochitl Galvez. ¡Gracias!